A modo de contexto y muy rápido, esta reacción es desde el punto de vista de alguien que, evidentemente, me gusta el cine, pero no soy un gran fan ni de DC ni de Marvel, especialmente en los últimos tiempos, porque todas las peles me parecen un poco lo mismo. Entonces, la primera parte del Joker, de esta de Todd Phillips, de Joaquin Phoenix, la verdad es que me encantó, me pareció algo diferente. Incluso también la película de Deadpool y Lobezno, tengo también muchas ganas de verla, más que ninguna de las últimas de Marvel y DC, porque me parece algo también distinto y que viene a romper un poco con lo tradicional que ya me empieza a aburrir. Así que, bueno, con muchas ganas de ver este tráiler, vamos a ver qué tal está, chicos, vamos allá. Bueno, lo primero que aparece es esta advertencia, que realmente no debería alguien alegrarse por leer Suicidio y Autolesión, pero ya me está indicando que la película, bueno, pues tiene sus cositas interesantes como la primera. Bueno, lo entiendo y quiero continuar. Vamos a ver, chicos. Hostia, está escuálido, ¿eh? Está escuálido. ¿Hoy no nos cuentas un chiste? Mírala, ahí está. La música sirve para sanarnos. Para curar nuestras heridas. Hostia, ¿de ahí viene la justificación de que sea musical o qué? Yo no soy nadie. No he hecho nada en la vida, tú sí. Wow. Hostia. Vámonos de aquí. Me recuerda a la LALAN, esta escena ahora mismo. ¿Qué tienen como su propio show en la película o qué? Hostia. Cuéntanos, ¿qué ha cambiado, Arthur? Le diré que ha cambiado. Que ya no estoy solo. De eso es de lo que deberíamos estar hablando. Wow. 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 Quiero ver a tu verdadero yo. Hostia, qué guapo, chaval. Bueno, eh... Quiero decir, desde el punto de vista, digamos, espectacular, tiene pinta de ser una película, digamos, bastante más profunda, bastante más simbólica, que balas, ruido y explosiones, ¿no? Entonces, bueno, me llama la atención la escenografía muchísimo también, todo el tema de cómo se va a tratar la música, la iluminación, la fotografía. Estoy seguro que desde ese punto de vista será una película fantástica, chicos, será una película fantástica. Pero, wow, realmente tengo muchas ganas de ver cómo se va a ir desarrollando, sobre todo, la relación entre ella y él. También, cuál es un poco la justificación del amor que siente Harley Quinn en el Joker. Entonces, eso me parece súper interesante. Veo que también es como si tuvieran una especie de show propio, ¿no? Aquí está en la cárcel él. Sí, bueno, tenemos algunas explosiones, momentos de tensión, lógicamente también tenemos acción. Pero, fijaros, fijaros, vamos, el meme de esto es cine con el cigarro, pues, parece que se va a ir repitiendo durante toda la película, ¿no? No, solamente por eso ya sale el cigarro, esto es cine. Bueno, chicos, me llama mucho la atención, la verdad es que tengo muchas ganas de verla. La primera me impactó mucho. No creo que me vaya a molestar demasiado, que sea un musical. No es el género que más me gusta, la verdad, pero en su justa medida, no todo el rato canciones, pero en su justa medida creo que puede aportar mucho a la película. Y más, fíjate que te lo justifica nada más comenzar, ¿eh? Te dicen, la música es necesaria porque sirve para sanarnos. Sirve para sanarnos. O sea, te lo dejan ya, te lo meten ahí para decir, tranquilo que vas a escuchar unas cuantas canciones y esto va a ser normal. Muy chulo, chicos, me ha gustado muchísimo esta escena que entiendo que es parte del show que tienen ellos dos. Muy guay, muchas ganas de verla, chicos. ¿Qué opináis? ¿Qué sensación os da ella? ¿Queréis que va a hacer un buen papel también? Digamos, compartir escena con Joaquín Fénix no debe ser fácil, uno de los grandes actores del momento. Así que, bueno, en cualquier caso, muchas ganas de verla. Sale en octubre de este año, así que, bueno, yo espero poder ir al cine el día uno a verla y poder disfrutar. Pues en un momento en el que realmente estas películas son muy aisladas, salvo, pues yo que sé, ¿Quién los hace Flower Moon? De Scorsese o alguna otra película así más diferente que salga. Esto para mí es una bendición en un cine de hoy que me gustan, ¿eh? Pero muy Disney, muy de superhéroes y muy, bueno, pues de cositas que es raro ver productos de este tipo en el cine hoy en día. Sobre todo en el cine mainstream, digamos, el más accesible. Así que, muchas ganas de ver esto, chicos. Gracias por ver esta reacción y nos vemos en próximos vídeos. Cuidaros mucho y sed buenos. Chao, chao. Chao, chao.